¡Muy buenas noches, amigos de La Neta Noticias! ¿Cómo están? Oigan, bienvenidos a este espacio en donde decir la neta a nosotros no nos cuesta. A nosotros no nos cuesta, mis amigos, porque decir la neta no peca, pero incomoda e incomoda bastante. Y oigan, amigos, yo bromeo muchas veces. Soy sarcástica, irónica. Soy irónica, ustedes lo saben. Pero nunca me imaginé que lo que en algún momento fuera un título sarcástico de mi parte, de satira, vamos a llamarlo, se convirtiera en una realidad. Y es que, miren, amigos, quiero ser la persona más positiva ante esto, pero hace algunas semanas hicimos un video en donde hablábamos de las lecciones que vendrían en el manual del expresidente Felipe Calderón. Y, amigos, me encantaría que pudiéramos poner así música, pero si no, los derechos de autor nos van a así. Pero, amigos, don, bueno, no, el expresidente Felipe Calderón va a lanzar un libro, un manual. Lo que yo pensé que solo estaba en su cabecita de cacahuate resulta y resalta que es una realidad próxima a cristalizarse. Y es que el expresidente publicó en sus redes sociales que ya está en preventa el prelanzamiento de su libro. Los expresidentes no tienen memoria. Ah, no, así no se llama. Este, creo que se llama, a ver, déjenme. Este, no me acuerdo si es, si ya saben cómo sepa que me invitan. No me acuerdo si era la última y nos vamos, es la mentira más grande de la presidencia. O cómo hacer unos cuantos. Ay, no, eso no era lo de los Martínez. A qué le gusta el ron, ¿verdad? Creo que, creo que era, ay, espérame, es que se me va, se me va. Cuba libre, no, porque no quiere Cuba libre. Borola libre, no, tampoco. Chin. Algo así iba, ah, no, perdón, yo me equivoqué. Es decisiones, decisiones difíciles. Así se va a llamar, ahí está la portada del próximo libro, de Felipe Calderón, Decisiones Difíciles, en el que ustedes, mis amigos, podrán encontrar un manual de cómo, cómo hacer un buen mojito. Si ponerle ron o ponerle tequila, si ya son más aventurados, porque eso es más paloma, pero son más aventurados. Ah, no, que esas no son decisiones difíciles, es muy sencilla, es ron, ok, es ron, gracias por la corrección. Pero lo que sí van a encontrar en este libro es un manual de cómo robar, robar y volver a robar y olvidarlo todo. Según, ¿no? Tampoco, ok. Creo que lo que vamos a encontrar en este video, creo, creo que lo que vamos a encontrar, perdón, en este libro es la justificación de Felipe Calderón en donde perdió a su genero García Luna. Estoy simplemente asumiendo, la neta, estoy simplemente asumiendo, no soy de las personas que consuma ese tipo de novelas, ¿no? La neta es que no, yo prefiero un poquito más de historia, un poquito más de sustancia. Pero son unas cuantas novelas de la cabeza de Felipe Calderón, no sé si es fantasía, si es fábula o si va a haber una que otra moraleja de lo que no debes de hacer cuando seas presidente. No sé, no sé hacia dónde va dirigido este libro de Felipe Calderón porque, miren, para empezar, tenemos que decirlo, ya Felipe Calderón prácticamente tiene reputación de narcotraficante, ¿no? Tiene la reputación. Hemos visto entrevistas con Anabel Hernández, hemos visto entrevistas con diversos periodistas que cubrieron muchas de las tragedias en la sección de Felipe Calderón y hemos visto y sabemos, gracias a estos reportajes, gracias a estas entrevistas, gracias a esta documentación, que el expresidente, pues no solo estaba vinculado a través de su secretario de Seguridad Pública, sino que estaba fielmente vinculado con el narcotráfico mexicano encabezando las reuniones, como bien lo diría la Barbie a través de una carta que le envía a Anabel Hernández. Sino que lo que nos puede quedar claro, además de esa reputación de Felipe Calderón, es que lo único que le faltaba era ser pirata. Y ya lo logró, ya lo logró, porque Felipe Calderón se pirateó el título del libro, de un libro que publicó Hillary Clinton. ¿Cómo de que no, mis amigos? Qué chulada. Hard Choices de Hillary Clinton. Y luego tenemos Felipe Calderón, Decisiones Difíciles. Bienvenidos a México Mágico lleno de piratería. Hay que promover la piratería, según Felipe Calderón, porque ahí está, ¿no? Ahí está, triste situación con la que nos venimos encontrando. Pero benditas redes sociales. Ahora sí es cuando digo, bendita globalización, porque nos permite saber este tipo de noticias, nos permite enterarnos de hasta dónde puede llegar la piratería de un personaje que se usurpa una presidencia. No es normal, no es novedad, ¿no? Pero ya se consolidó, ya hizo el doctorado en piratería, don Felipe Calderón, y ahí lo logró. Ahí está demostrado ante ustedes. Primero, pues, vinculado al crimen organizado. Luego se usurpa la presidencia. En ese inter nos regala un presidente, o sea, digo, Enrique Peña Nieto, que... Títere, nada más. Y luego se le olvida todo a Felipe Calderón y lo quiere publicar en un libro. Espero encontrar en este libro lo que a Felipe Calderón se le olvidó, aunque tal vez lo hubiera podido titular, ¿cómo era? Lo que el viento se llevó. Quizás eso hubiera sido un título más ad hoc a lo que podría estar en la memoria de Felipe Calderón, o simplemente que nos dé consejos de cómo no perder neuronas con tanto alcohol en su sistema. No sé, amigos míos, pero lo que sí me queda muy claro es que no sean como Felipe Calderón. Porfa. Porfis. Neta. No sean como Felipe Calderón. Por piedad, amigos. Solo se comparten fake news. Solo se hacen shows mediáticos. No tengan complejos napoleónicos como el expresidente. Por favor. No saquen a pasear a sus bots. Ah, que ya no hay bots. O si hay bots. Ya nunca supe si hay bots o no hay bots. Depende. Creo que aquí el bote es depende. Depende de quién se ha atacado si hay bots o no hay bots. Me queda claro que depende. No es muy variable. Puede haber bots o no. Depende. No. Depende. Pero lo que sí quiero dejar muy claro, mis amigos, es que esto apenas empieza. Porque ya en estos días vamos a estar platicando con mis amigos Andrea Chávez, asesora parlamentaria, y también con Abraham Mendieta, que el día de ayer se la rifaron. Se la rifaron sacando un documental, una recopilación muy breve de la historia del calderonismo, una historia que no se nos puede olvidar a muchos de nosotros, perjudicados de forma directa o indirecta por un sexenio sangriento, un sexenio de violencia y un sexenio en donde prácticamente cada semana venimos encontrando algo diferente. Yo sé, mis amigos, yo sé que muchos de nosotros estamos buscando en vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de lo que hacemos hoy, casos Bartlett, casos importantes que tenemos el día de hoy, y qué es lo que está pasando el día de hoy en nuestro país. Pero, amigos, venimos arrastrando muchas cosas. Y si no terminamos dándole solución a esas, nunca vamos a avanzar. Porque no podemos construir nada nuevo y sólido sobre las ruinas inestables del pasado. Eso sí nos tiene que quedar claro. Uno no puede construir algo sólido, uno no puede construir algo que rinda frutos, si lo estamos construyendo sobre el inestable terreno que nos dejaron los gobiernos pasados. Un terreno en donde el sistema de salud tiene, vaya, no tiene neumonía. Nuestro sistema de salud está muriendo, se está en coma seguramente por cómo nos dejaron. Nuestro sistema de información viene con un cáncer arrastrando, que es la corrupción, la impunidad y la línea, que le marcan algunas notas. Venimos con un sistema político que, bueno, está, ya tiene necropsia seguramente, ya está bastante negrito de algunos lados y, lamentablemente, no hemos podido sanarlo. Entonces, ¿cómo esperamos construir un futuro sólido si, lamentablemente, seguimos basándonos en las desgracias y en las ruinas y lo queremos hacer sobre ellas? Urge una limpia, urge estabilizarnos. Pero, sobre todo, lo que siempre les digo, no podemos esperar un cambio de gobierno si no cambia la sociedad. Y ahí va mucho de nosotros. Regresamos. Ya regresamos, mis amigos. Entonces, miren, antes de, quiero, en este momento les voy a exponer unas cosas que no tengo claras. Ahorita les digo de qué son. Van en cuanto a la calificación que han recibido algunos gobernadores, gobernadores que hoy en tiempos de crisis por la contingencia del COVID, pues, lamentablemente, hayan estado inestables y han hecho muchas ocurrencias y la han regado en muchas ocasiones. Pero no sé, tenemos hoy dos encuestas que les voy a presentar en un momento más para que veamos qué es lo que está pasando. Ahorita les damos el diagnóstico. Pero antes de irnos a eso, mis amigos, quiero recordarles que hay una cosa complicada. Y es que, lamentablemente, se han estado malinterpretando muchas cosas. Y justo es lo que les mencionaba en el bloque pasado. Venimos arrastrando sistemas de salud corruptos. Venimos arrastrando un sistema en general, un sistema político, un sistema gubernamental, cansado, corrupto, tiene metástasis. Dejémoslo así, tiene metástasis. Entonces, quiero dejar claro que hay cosas que no podemos tapar con un dedo y tampoco podemos negar su existencia. Y mucho de esto es la mafia en el sector salud, la mafia médica. Miren, amigos, que el presidente el 8 de mayo hizo unas declaraciones defendiendo a Hugo López-Gatell. ¿Se acuerdan de todo esto del New York Times y del Wall Street Journal y del país que sacaron notas similares de forma simultánea? Una de ellas, particularmente, la del New York Times. Bastante rara. No es lo que acostumbramos a ver de un medio tan importante como el New York Times que no tenía, prácticamente no había ahí periodismo. Solamente era un reportaje de opinión. Y derivado de eso, pues nosotros soltamos muchas críticas. Periodistas de CEPA, periodistas que hacían, fundamentado, han documentado y han entregado reportajes importantes, pues lamentablemente no están de acuerdo. Incluso hablo de, por ejemplo, un Ignacio, Nacho Rodríguez Reina, que es un periodista, ha hecho muchas investigaciones y demás. Y lamentablemente, quiero decirlo, no hay rigor periodístico en las notas del, por ejemplo, New York Times. Pero lejos de esas notas, justo derivado de eso, Andrés Manuel López Obrador defiende a Hugo López-Gatell y saca el tema, este escabroso tema que es la mafia médica. ¿Cómo es que antes comercializaban los servicios en vez de hacerlos por vocación? No generalizó, pero hubo muchos que lo sintieron así. Y que no abona esto a la crisis actual que hay con el sector médico, al que lamentablemente están atacando en muchas ocasiones, que ha sido perseguido, me han denunciado muchas veces, incluso saliendo, los están esperando afuera de los hospitales, esperando a ver a qué hora salen, terminan su ronda, terminan su jornada y los persiguen, los buscan, cosa que encuentro extremadamente lamentable. Pero hay otro tema acá, y es que la Asociación Mexicana de Vacunología manda el día de hoy una carta firmanda por Raúl Romero Feregrino y el doctor Benjamín Madrigal Alonso, en donde dan respuesta a lo que Andrés Manuel López Obrador declara el 8 de mayo, diciendo que lamentan los comentarios expresados por el presidente porque en el marco de la pandemia generada por el SARS-CoV-2, que nos ha llevado a una crisis de salud social, económica, familiar, emocional y política, donde lo que verdaderamente están haciendo por el pueblo mexicano son los médicos y trabajadores de la salud, que en muchos casos trabajan con carencias y condiciones laborales inadecuadas. En vez de hacerles un reconocimiento como lo merecen, usted se atreve a vituperarlos con frases por demás carentes de verdad y evidentemente improvisadas en un momento en el que faltan de ideas y hace expresar frases inadecuadas. Lamentando por demás que la primera voz actúe de esta forma, esperamos un cambio en sus políticas, acciones y comentarios para realizar un verdadero cambio en el sistema de salud. Si bien es cierto, y tenemos que decirlo, si bien es cierto que no es el momento porque dependemos de ellos, porque hay una situación complicada, porque están atravesando, son la primera línea, son los que están respondiendo a la pandemia, tampoco podemos negarlo. ¿Cuántos doctores del sector público de salud han robado medicinas para comercializar con ellas? ¿Cuántos médicos en el sector salud han dado y regalado plazas a quienes no están acreditados? ¿Cuántos personajes en el sector público de salud le han dicho a sus pacientes que para que tengan una mejor atención se vayan al sector privado? ¿Cuántos personajes en el sector salud no permitieron que se saqueara el sector salud? No podemos generalizar, me queda claro, pero tampoco podemos tapar eso con un dedo, mis amigos, tampoco hay que hacerlo. Y como bien les decía, tengo dudas muchas, bastantes generales, y es que miren, en el marco de la pandemia se está evaluando la popularidad de los gobernadores, de nuestros queridos, amados y profundamente respetados gobernadores. Miren, amigos, tenemos dos encuestas, tenemos la encuesta Mitofsky y tenemos Massive Caller. Estas dos encuestas plantean una situación muy distinta, particularmente en el área de popularidad. Vamos a empezar. Massive Caller entrega esta encuesta en donde nos está diciendo que la gobernadora más popular es Claudia Pavlovich. Sí, 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 aunque usted no me lo quiera creer, aunque usted dude y no me lo quiera creer, se los juro. En el top 10 de los gobernadores con mayor aprobación está Claudia Pavlovich de Sonora con el 68.4%. Luego está Mauricio Vila Dozal de Yucatán con un 68.1%. Luego tenemos a Quirino Ordaz Coppel con un 60.7%. Y ahí lo pueden ver, los que están en pantalla pueden ver cómo está esta situación. Tenemos a un Miguel Ángel Riquerme de Coahuila en un lugar 5. Luego tenemos a el gobernador de Quintana Roo en el 6 con mayor aprobación. Luego está Pancho Domínguez de Querétaro en el 7. En el 8 tenemos al Bronco, perdón, tenemos en el 8 a Jaime Rodríguez Calderón. En el 9 a Jaime Bonilla, quien a propósito estamos en espera de que nos entregan las autoridades para ver si sí duró dos años, si va a durar cinco años su administración. Está en proceso o más bien ya está por entregarse la resolución final, final, la final, final, la buena, buena con B grande de la ley Bonilla. Está en el lugar 9. Y luego, en el lugar 10, a Según, está Héctor Astudillo de los gobernadores con mejor aprobación según Massive Coller. Ándale. De los que tienen peor aprobación, mis amigos, el que está peor evaluado es Puebla. Yo no soy quien para decirlo, mis amigos, yo no voy a justificar las decisiones tomadas por muchos poblanos. Pero bueno, está el peor gobernador evaluado es Barbosa. Cuauhtémoc Blanco está en el 24. No, Cabeza de Vaca en Tamaulipas en el 23. O sea, tenemos a Adán Augusto de Tabasco, de los peores evaluados en el lugar 26. Silvano Aureoles, tampoco soy quien para desmentirlo, en el lugar 30 en Michoacán. Y luego tenemos a Alejandro Murat y Nojosa de Oaxaca en el lugar 31. Más o menos nos encontramos con que el estado mejor evaluado, según Massive Coller, es Sonora. Y el peor evaluado es Puebla. Qué triste. Pero ahora, mis amigos, vámonos a la encuesta de Mitofsky, porque Mitofsky plantea una cosa bien distinta, bien distinta, bien distinta. Y ahí lo tienen. Según Mitofsky, mis amigos, según de Mitofsky, el gobernador mejor evaluado es el de Sinaloa, Kirin Ordaz. ¿Dónde está Claudia Pavlovich, según esta encuesta? Está en el lugar número 13. Mientras que Massive Coller la coloca como la más popular, como la mejor evaluada, en Mitofsky, perdón, en Massive Coller la colocan como la mejor evaluada, bueno, pues en Mitofsky la colocan en el lugar número 13. ¿Quién es el peor gobernador, según Mitofsky? Es Cuauhtémoc Blanco. Puebla, en Massive Coller, es la peor, es el peor gobernador. Y Puebla se encuentra en el lugar 26, según Mitofsky. Son diferencias importantes. Son diferencias importantes. Pero ¿saben qué es lo que sí quiero resaltar aquí? Que me parece muy extraño. Que es la segunda vez que veo una encuesta de Massive Coller que coloca a Claudia Pavlovich en el primer lugar de popularidad. En el primer lugar de popularidad. Y me parece muy extraño porque, al menos en Mitofsky, colocan a El Bronco como uno de los gobernadores peor evaluados. Mientras que en Massive Coller está entre los mejor evaluados. Yo se los presento y se los entrego a ustedes, a ustedes, mis amigos, para que sean ustedes los que decir. Según Mitofsky, hay gobernadores que han incrementado su popularidad. Los que han tenido un mayor incremento en su aprobación. Y esos gobernadores, según Mitofsky, son Alfaro, el gobernador de Jalisco, Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, Héctor Astudillo, el gobernador de Guerrero, Jaime Rodríguez el Bronco, el gobernador de Nuevo León y Francisco Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas. Según Mitofsky, estos son los que han incrementado. Y en el ranking de los top 3, los mejores gobernadores del PAN son Mauricio Avila, Francisco Domínguez y Carlos Mendoza, que vendrían siendo Yucatán, Querétaro y Baja California. Los mejores gobernadores del PRI serían de Sinaloa, Coahuila y Guerrero. Los mejores gobernadores de Morena serían Rutilio Escandón, Claudia Sheinbaum y Jaime Bonilla. Yo, insisto, se los dejo a ustedes. Yo les paso la bolita. Y les pongo en comparativa dos encuestadoras, Massive Coller y Mitofsky, para que sean ustedes los que tengan la información en sus manos y se generen un panorama. Ojo, esto no es lo que tenemos que decirlo, esto no es general, esto no es algo que digan, ah, es que todos los ciudadanos piensan igual. No. Esto es una muestra de un grupo en particular. Y yo solamente se los paso para allá. Yo paso la bolita. El que sean más populares no quiere decir que sean buenos gobernadores. Eso sí es cierto. Eso quiere decir nada más que están incrementando su ruido, que están haciendo más ruido, que la gente los conoce más. Eso significa popularidad. Aprobación es diferente. Pero, ¿será que Massive Coller anda recibiendo chequecitos de Sonora? No sé, no sé, no sé. No sé. Yo nada más pregunto con las preguntas necesarias para que a veces uno solo le gira un poquito la ardilla. Nada más tantito, tantito. Y, amigos, siguiendo con esto de la pandemia, vamos ahora sí a cambiar el rol. Vamos a cambiar de noticia. Y es que aquí, en La Neta Noticias para Acústica, Televisión y Radio, realizamos un reportaje. Que no todo es miel sobre hojuelas. Hay personal médico que está preocupado. Pero muy poco hemos hablado de los paramédicos. Muy poco hemos hablado de los que realizan los movimientos, los que trasladan pacientes con COVID. Ellos, mis amigos, son el primer contacto que tiene el paciente con COVID antes de llegar al hospital, incluso. No nada más son los centros médicos. También son ellos. En ocasiones los hemos olvidado y los dejamos a un lado. Pero muy poco se sabe sobre el trabajo que realiza el personal médico. Y, mis amigos, están preocupados. Al menos aquí en la Ciudad de México hay un grupo de paramédicos que tiene miedo. Porque, lamentablemente, el equipo que están recibiendo no es suficiente. Veamos. El cual mi función es manejar la ambulancia y ayudar a mis compañeros en los traslados. En el centro regulador de la Ciudad de México, alrededor de unas 250 personas laboran aquí. Desde que llegó la pandemia a la Ciudad de México, yo aproximadamente te he trasladado hasta de 10 a 11. De 10 a 11 pacientes con sospechosos de COVID. A raíz de la situación en la que estamos viviendo, nuestros jefes no nos están apoyando en el aspecto que nos dan para sanitizarnos. Entonces, hay cuestiones en las que a veces nosotros tenemos que poner de nuestra bolsa para sanitizarnos entre nosotros mismos, entre compañeros. El equipo que nos dan es el de la norma. Es el de la norma. El equipo Tide, tu cubrebocas, tu N95, tus goggles. Pero a veces sí es de mala calidad. Porque a veces se rompen. En un traslado, la función es trasladar a los pacientes con COVID, de hospital a hospital. Hay ocasiones en las que en los hospitales nos llegan a tardar hasta dos, tres horas con ese equipo que nos dan. Es muy incómodo. Sube y sube. No puedes ir al baño. No puedes comer. El protocolo en sí es, desde que llegas al hospital, te pones tu uniforme, te pones tu cubrebocas, te pones tus cosas. Entras a ver al paciente. Si está estable, lo trasladas. Si no está estable, no lo trasladas. Lo subes a la ambulancia. Lo acomodas y tratas de hacer el servicio lo más rápido posible para que tus compañeros que están ahí tengan, ellos tengan el menor contacto con él. Con los mandos hemos tratado de hablar desde hace mucho tiempo. En algunas ocasiones nos dan la cara, en algunas nos ponen pretextos. No hay nada, no hay juntas, no hay nada. Estamos muy temerosos con esto. La verdad, tenemos mucho miedo, mucho miedo. De hecho, aquí en el trabajo, no nos pagan infecto contagioso ni el riesgo del trabajo. ¿Qué es eso? El infecto contagioso es que corres el riesgo de que de algún traslado te contamines. Y aparte, para llevar todo eso a tu casa y infectar a la gente que te rodea y a la gente que quieres, pues creo que no es lo justo. ¿Tienes familia? Tengo dos hijos. Tengo a mi madre, a mi padre. Y mi papá ya es de mayor edad, mi mamá también. Entonces, puedo llegar a contagiarla. Uno llega con miedo a la casa. Mi vida fuera de aquí es salvo. Me voy a mi casa. Me aíslo totalmente para tratar de tener menor contacto con mi familia. Llevo un mes y cachito y no nos hemos checado. De hecho, tú le puedes pedir aquí, solicitar aquí para hacerte el chequeo, la prueba, pero nada más te dan 14 días. Y ya de ahí ya no te la vuelven a hacer. Si sales positivo o negativo, si sales positivo te vas a tu casa. Y si sales negativo, sigues trabajando. La solución es de que en esos momentos lo que necesitamos es que nos apoyen en el riesgo de trabajo y en el efecto que trajimos. Que nos apoyen nuestros mandos, nuestros jefes. ¿Qué es lo que requieres? ¿Qué requieres? Apoyo, apoyo de sanitización para nuestra persona. Para nuestra persona. De las ambulancias no nos quejamos, las sanitizan diario. Entonces, simplemente que nos provean de sanitizante, esterilizante, para así nosotros poder estar un poquito más seguros en que estamos limpios. Que nos hagan un chequeo constante. Es lo que requerimos aquí, que nos hagan un chequeo constante. ¿Sí? Y pues, para salir de viegas y estar más seguro con tu familia. Yo decidí estar en este trabajo. ¿Qué hubo? Fuerte, mis amigos, porque lamentablemente no tienen un seguro que les cubra el riesgo de trabajo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Eso sí tengo que decirlo. ¿Qué cosa? Bendito México, mágico. Nunca te acabes. Pero ojalá mejores. Yo soy M.M. Yamel y nos vemos mañana, para decir más netas. Acuérdense que de lunes a viernes estamos aquí a las 9 de la noche en el canal 79 de Easy. Y en radio nos escuchamos en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey. Les mando un beso bien tronado. Síganos en nuestras redes sociales como La Neta Noticias en nuestro canal de YouTube. En Twitter nos encuentran como La Neta Noticias MX y Acústica Noticias. A mí me encuentran como arroba meme y amelcea. Esa seguro ya se la saben. Les mando un beso. Adiós. La Neta Noticias MX La Neta Noticias MX ¡Gracias!